Música 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 El tecido Música 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 Hay que llenar este lugar de agua Música Empecemos Este salio rojo ¿Eso fue rojo? ¿Eso es sangre? Recuerde usted las paletas de leche Ok, me supliste Música Bueno, algo es algo Música 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 ¿Qué onda? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien Ah, qué hermoso día Tan soleado y calmado ¿Sí? ¿Fresco? Nada mejor podría pasar Mmm, está delicioso el día Qué hermoso I'm singing in the rain Just singing in the rain What a glorious feeling I'm happy again ¿Conocen la historia del niño sin ojos? No Pues yo tampoco ¿Qué es loco?